Hola, ¿qué tal? Soy el Matito y os doy la bienvenida una vez más, estimados humanos, a un nuevo episodio de Juguemos The Binding of Isaac Aftermath Plus con selección aleatoria de personaje. Será, por supuesto, en modo difícil y tras girar la ruleta nos llevará frente a el olvidado y la semilla aleatoria que a su vez nos ha tocado sería la siguiente. XS, XR, YX, ES. Parece que estás haciendo el sonidito para llamar a los gatos, ¿no? Con esa serie de consonantes y solo una vocal o dos, como un bucho. ¿Cuántas eran? Una vocal, técnicamente. A menos que consigues la Y, que suele ser consonante, una vocal, pero realmente depende de la cultura, supongo. No estoy seguro, igual, algunas culturas sí que se consideran vocal, pero principalmente que yo recuerde mis tiempos de mini maldito, desde luego sí que era consonante igualmente. Pero sí, parece que estás ahí intentando llamar la atención de un gatete. Y entonces, con ello comenzamos a explorar este piso y nos encontramos con una habitación de estilo inusual. En cuanto a que no me suena mucho haberla encontrado demasiado en el pasado. Eso sí, tiene que ser una habitación, digamos que hecha a mano para que te dé power-ups. ¿Por qué digo esto? Porque realmente lo que nos ha entregado así de primeras... Bueno, puede ser, ¿eh? Coincidencia, pero ha sido mucha coincidencia, ¿no? Realmente. En cuanto me refiero, dos pograps y corazones es como muy bueno. Como para que haya sido casualidad, pero no sé, sinceramente puede ser. Puede ser que haya sido casualidad. Desde luego la caja de Pandora no suele salir en este tipo de contenedores, pero sí que puede aparecer, por supuesto. Sí que es propio de los mismos. Así que puede ser un poquito de sesgo de confirmación y realmente sí que ha sido completa casualidad. No con esto digo que siempre te vayan a salir esos objetos, ¿eh? Sino que igual a nivel de diseñar habitaciones podrías... Yo creo que no, que no se podrá decirle al juego lo de este cofre siempre van a ser pograps. Yo creo que no, que habrá sido casualidad. Sé que me estoy dando la contra en parte, pero es más que nada porque estoy dándome argumentos a mí mismo. Y llegando a la conclusión de que por mucho que como ser humano nos guste encontrar patrones en la naturaleza y en todo lo que nos rodea, a veces simplemente es mera coincidencia. Y en este caso, pues por lo tanto, habrá sido mera coincidencia. Pero, como decimos de momento, sí que es un comienzo bastante decente. Y eso sí, la caja no queremos abrirla en este piso, sino esperar si es posible al tercero, aunque es bastante posible y probable que encontremos antes del tercero algún otro objeto activable y queramos quedarnos en su lugar. Sé que tengo medios como para abrir y echar un vistacillo y pensar en negociar si hubiera algo de oferta o incluso revisar tus contenidos. Y la verdad es que no ha estado nada mal que me ofrezcas una moneda de 5, pero, sobre todo, lo que me vendían no me interesaba especialmente. Aunque ahorrar de cara al futuro siempre me muy bien. Y en este caso, pues probablemente será algo que hagamos. Dicho eso, también estaba pensando en otro tema, que sería habitación ahí abajo y a su vez también, teniendo como tenemos el colmillón, no tenemos por qué dudar, simplemente podemos hacer así. Entonces, con ello... ¡Mmm! Rico contenido, ¿eh? Rico contenido. Una cantidad de monedas enorme directamente. Una pena que la tienda sea tan flojita, porque otro modo hubiera sido un comienzo realmente bueno, con un potencial tremendo, como parte de esta semilla. Y, como decimos, ahora ya no tengo que preocupar por mirar qué punto puede ser sospechoso, sino que me lo dirá mi fiel amigo. Y aquí tenemos el otro punto. De la misma forma, tú me podrías interesar más que probablemente este pañal. Y ya que estamos, vamos a bombardearte, aunque te podría usar y sería también razonable para conseguir corazones, sobre todo para el siguiente piso. Ahora, con esto podemos ir al tema y a Larry, pues, hay que batearle cuanto antes. Eso sí, pudiendo pillar, si es posible, gran parte de su cuerpo para causarle así más daño. Y si no me importa, me un mordisquito. Tenemos, por ahí, vida de sobra por el piso. Precisamente. Para este personaje, de hecho, sí, por un momento iba a decir que es negativo, pero para este sí que es positivo. Eso a cambio sí que es negativo. Y eso, pues, neutral. Pero si ser más grande con este personaje, tiene sentido y es recomendable. Ya veis, ahora mismo directamente el rango que tengo con ese huesazo. También es más sencillo, ¿no? Que me golpeen. Soy un objetivo, en este caso, más claro y de mayor tamaño, pero sin duda sigue siendo buena opción. Iba a entrar directamente y técnicamente sí que podemos con este personaje. Sin tanto que temer. Volando, por supuesto, me refiero, pero... Pero luego salir caminando, por ejemplo. Aunque ahora que tenemos una cantidad de vida, también podríamos salir en su lugar volando. Pero está bastante claro que haremos así. Y en tu interior tienes algo, pues, que puedes revisar las hogueras, por lo menos. Y ahora, a su vez, hago caminando. Y como tenemos esta carta, podríamos esperar, pero voy a darle uso relativamente rápido para así planificar el resto del viaje. Aunque el diente nos marque las cosas para saber más o menos qué orden seguir a la hora de explorar. Y desde luego, pues, va a ser bienvenido. Podemos con esto además saber que aquí cerquita tenemos la tienda y me encantaría tener más opciones de ambos tipos. Oye, oye, que me han empujado justo estos señores y me han puesto un poquito en la posición de riesgo para que me pille el proyectil al no dejarme que me mueva correctamente para esquivarlo. Entonces, por aquí... Vale, pues, de hecho, tenemos una de esas versiones. Eso sí, hagamos esto con calma con cuidado, tal que así. Pero no lo decía eso específicamente porque siempre es útil, pero sobre todo porque estamos en el piso 2, con lo cual, cuanto antes lo tengas, mejor en ese aspecto. Y sí que podría haber... Eso sí que es cierto, aprovechaba la bomba más, pero el plan sobre todo era no entrar en contacto con la máquina de cambio, con la explosión, por si salía a descuento de su interior. Pero sí que ahora ya podría hacer así mismamente y listo. Vale, pues, no me interesa mucho lo que está ahí presente, pero miremos tu contenido. Tampoco me interesa y lo único, con más calma, no veo por ahí marca. Así que cambiemos un poquito más. Eso ya es otro tema. Y supongo que como no habrá tantos, tantos cambios, me voy a jugar contigo. Pero no es nada que me interese especialmente. La opción del bolso tampoco mucho. En cambio tú sí. Y tú probablemente también. Así que ahora que me llega, también me lo llevo. Y con ello nos queda por ahí todavía por revisar un par de puntos, pero podemos comenzar explorando un poquitín. Y luego decidimos qué orden seguir. Aunque bueno, está bastante claro que podríamos ir ya a lo que sería el enfrentamiento. Y vamos a tener dos objetos y aparte, cuando se abre la puerta que nos permite, tenemos el límite de vida especial que podemos llevar. Curiosamente, no he escuchado sonido aquí. Y es que no, no hay sonido, con lo cual la muy tiene que estar en otra posición. Y podríamos reventar vasijas también en busca de más moneditas precisamente. Incluyendo power up en forma de moneda de 25, pero quizá incluso más interesante a largo plazo la alaja correspondiente. Vale, sí que está por lo tanto como decíamos por eliminación por ahí. Al final de el camino. Y de paso podemos pillar algunas vasijas, tampoco voy a apurar mucho, así mismito me conformo con un par de ellas. Bueno, pues te va a recoger. Puede ser que te pierda durante el combate, quién sabe, pero desde luego de momento sí que te llevaré conmigo. Vale, miremos el tesoro y nos podemos ir a por el jefe y ver qué pasa con el mismo y lo de después. Tú no me interesas lo más mínimo, pero con musca supongo que sí encontrarás para la transformación correspondiente, aunque a veces en algunos de los casos de transformaciones, aunque parezca obvio, no cuentan algunas de las opciones que tienen relación con esa transformación. Así que depende de cómo lo hayan configurado de forma un poco resumida. Pero en el caso del señor de las moscas sí que suele contar bastante bien todo lo relacionado con moscas. La verdad es que ni Funifaz, sinceramente, ni una cosa ni la otra. Pero bueno, voy a esperar. Vale, en ese caso hagamos esto. Más que nada porque estaba pensando que igual era un caso muy hipotético, muy específico además. Podríamos querer precisamente el imperdible por el tema de la vida que nos da, pero nada. Me conformo así entonces con lo ocurrido y así mismito nos vamos bastante bien volando. Aunque no es un objeto que cambie muchísimo nuestra situación poder volar incluso en forma esquelética. Viene genial. Así que lo haremos de este modo y ahora ya en este piso ya por ir abriendo la caja. Curioso que al final no hayamos encontrado ninguna alternativa que nos interesara especialmente en ese momento. entonces ahora no sé por qué está pensando por un momento que era la misma pastilla una de ellas pero no, claramente no es el caso. Iba a decir ahora puedo gastar la otra con la otra versión pero pensando además en curarme cuando eso el contenedor llenarlo al fin y al cabo pero no era así la cosa. Entonces con ello vamos a entrar por aquí por supuesto y revisar los contenidos que son un montón de decepciones pero sí que una pastillita rica más correcto saldré volando de forma normal y la carta que lleva me puede servir así que la voy a tener en mente pero por lo demás podemos explorar de forma normal mientras tanto y reservar por si acaso esta pastillita por si encuentro plasmo o algo como eso y así me puedo tomar un par de copias directamente aunque cuando está de suerte específicamente siempre tienes esa otra duda de y si me la tomo y ese punto extra de suerte a limpiar las habitaciones me proporciona más beneficios por ejemplo pero como nunca se sabe cuál va a ser la solución perfecta esperarnos mala opción desde luego entonces busquemos la tienda que podría ser perfectamente esta veámoslo y sí que lo es eso sí el formato no nos interesa mucho Cawin quería pasar ahí en plan rapidito y por ese motivo he comprado que no quería técnicamente comprar pero viendo lo que es técnicamente sí que me interesa de todas formas con lo cual no me parece ni mal no me puedo sentir mal al respecto cuando el resultado ha sido ese pero sí que desde luego no era el plan que tenía en mente y más porque sí que podría aprovechar precisamente incluso el mazo ese la baraja al fin y al cabo porque es muy probable que habrá este tipo de caja a continuación no sé si después de esta habitación o un poco después pero sí próximamente entonces supongo que sí que te puede coger así porque se aplica por separado para este personaje así que viene perfecto lo otro no nos interesaba mucho y nos encontramos con Krampusito que si me ofreces la cabecita en ese caso sí que abriré directamente la caja aquí si no podemos esperar pues encontramos máquina de cambio en alguna habitación y visto lo visto pues estaba bastante claro como decíamos así que así mismito me quedo con tu cabecita y como ya hemos dicho iremos a buscar por ahí el otro tema vale pues me llevo uno pero un poco innecesario realmente ir a solo porque nos sobra desde luego a menos que tuviéramos por ahí después como gastarlo en otro sitio nos sobra un poquitín estaría genial por supuesto una seta mágica tú no nos interesa lo más mínimo y desde luego si puedo aprovechar por ese motivo las bombas infinitas pues mejor que mejor para ir limpiando el piso y rompiendo cosas por ahí vale entonces con ello cuadrumpe por aquí y un lugar donde las bombas justo hay justo no pero por demás podrían ser útiles iba a decir para ponerlas en el camino de las moscas mismamente pero ha sido gracioso que la he puesto justo donde no me servía nada técnicamente al estar dentro del bloque lo que nos hace pensar es que el bloque detiene la explosión pero que pasa si justo el enemigo pasa volando literalmente por encima de la bomba mientras esta está dentro del bloque porque es un poco doble regla digamos que aplicada por un lado está justo en contacto por otro lado el bloque detiene la explosión pero es más que detiene la explosión al pasar a través del mismo digamos que más allá de este pero ahí técnicamente está encima con lo cual no sé que tiene más prioridad en ese sentido a la hora de calcular esa botana en específico que yo creo que no lo habríamos hecho en el pasado por lo menos no me suena por desgracia nada importante pero bueno al menos otros elementos interesantes y con ello voy a abrir aunque pierda el contenedor me da un poquito igual sinceramente el campo se consigue me refiero lo digo porque en combate por supuesto te puede llegar a algún impacto en cualquier momento pero no va a ser aquí parece ser que el caso voy a hacer así directamente justo para otro no es lo más óptimo pero me permite haceros papilla y acabar rápidamente con lo que queda ahí y con ello puede ser recursos varios bastante diversos y en cantidades decentes pero no ha sido más que eso y nos han ocultado la información sobre el mapa pero no nos quedaba mucho que explorar realmente y en principio estaba yo pensando que me habré dejado por ahí que verdaderamente quisiera revisar aparte lo de la tienda que es lo que venía a mirar pero sigo sin poder comprar por supuesto ese tema de la baraja pero sí que nos falta el tesoro pero me refiero aparte de eso si hago una cosa más en cualquier caso no vamos a tardar mucho en localizar espero que lo último que nos faltaba que está aquí y vale sí bienvenido será no nos va a hacer un cambio tremendo pero es bienvenido también es cierto que antes estábamos pensando en la baraja pero ahora ya con esta cabeza no tanto aunque me gusta un poco más sinceramente la baraja por ser más flexible esto obviamente siempre viene bien pero sí que tiene un uso bastante situacional enemigos concretos grupos enemigos o lo que sea mientras que la baraja es mucho más flexible aunque también por ese motivo menos fiable supongo vayámonos así al siguiente piso a ver qué nos espera en él de momento ninguna maldición y por ahí no podemos entrar así pero sí que así pero de momento puede esperar miremos tu contenido pastillitas diversas incluyendo suerte que voy a tomar esta ocasión directamente una positiva también la te quitamos en medio y sí me puedo llevar yo creo que la verdad es que cualquier opción es práctica pero está un poquito más quizá sí que es cierto también que justo para este personaje ni una ni la otra son tan deseables si la partida va decentemente como con otros personajes pero de momento me lo llevaré bajo el brazo digo porque ahora mismo vamos bastante bien y ralentizar los enemigos no sería tan práctico a menos que justo esperemos a un jefe concreto o cosas como esa para emplearla a eso me refería más que nada así rápido lo hacemos ya que por demás pude ir golpeando con el hueso pero justo ahí venía bien así que por qué no darle uso porque luego pasa mucho que ando así reservando y con ello al final no lo usas apenas así que lo usamos de ese modo y aquí poder volar sin duda soluciona todo el asunto en un periquete me llevo además a silla directamente la cabeza cargada de nuevo y con ello también fijando un poquito en el entorno pero como ya decíamos antes técnicamente nos avisará el dientecito donde se encuentran puntos de interés ocultos y sí que para esa habitación tampoco hacía mucha falta pero bueno realmente como decimos por darle uso de forma relativamente frecuente de hecho lo ideal sería tener por ejemplo la batería para poder ir con dos cargas y con ello planificar mejor cuando usarlo cuando no también es cierto que la batería de coche funciona muy bien con este objeto así que también sería deseable y si me has marcado algo oculto y yo creo que por aquí en cambio no efectivamente no podía estar con lo cual tiene que ser hacia la izquierda por eliminación sí o sí porque la otra es una habitación estrecha así que no podía estar en contacto hacia abajo curiosamente no es la habitación que esperaba encontrar aquí pensaba que iba a ser la muy pero supongo que es porque en alguna dirección y veamos que es hacia arriba se encontraba simplemente una habitación extra alrededor de esa que estábamos revisando y tenemos bombas más que de sobra así que vayamos mirando cosas como ese punto con las setitas que sin duda podrían darnos una sorpresa agradable la verdad es que ahora mismo incluso aceptaría la seta pequeña aunque para este personaje no sea tan práctica como por supuesto para otros y queremos encontrar la tienda también si es posible para mirar sus contenidos antes de irnos a por el tesoro porque aún podríamos conseguir otro tipo de más opciones y que con ello lo aprovechemos en los pisos que nos quedan por ahí en el futuro cercano entonces ¿qué tienes aquí? pues no tienes eso no tienes un enfrentamiento contra la codicia que podría soltarme algo realmente bueno nunca se sabe me refiero a un descuento por ejemplo o algo como eso pero no es el caso un puñadito de monedas y poco más en ese caso pues mira cuál es el tesoro y luego irnos hacia lo que probablemente será el jefe que debería estar hacia lo este supongo tú que encajarías temáticamente con el personaje no me interesas mucho sinceramente y tú tampoco pero te puedo recoger y dejar está pensando pero no creo que voy a poder sacar otro objeto aquí me refiero no tengo presuntamente nada en mi futuro cercano que me vaya a permitir por ejemplo pues traerme más objetos a la habitación y tú eres un efecto muy bueno para un personaje básico para ti un poquito menos pero lo voy a aceptar igualmente porque pájaro humano vale más que ciento volando y me vale la velocidad de movimiento pero aparte si cambio así tener efecto perforante viene genial así que por ese motivo pero sí como digo el efecto perforante para el huesazo en principio no se va a notar apenas y sí que teníamos alhaja de seta pero supongo que de momento no me interesa tanto aunque sí que es cierto como estamos ahora mismo negociando con satán este tipo alhaja a cambio no me sirve de mucho por defecto menos que consigamos después dualidad o algo como eso así que no sería un mal cambio por ese motivo pero bueno supongo que por ahora no me importa mucho como digo llevarlo otro tampoco entonces con esto de momento no hemos encontrado la muy y sí que podría estar perfectamente de camino hacia el jefe pero no así que o no es o no he escuchado y voy a decir ah pero no en este piso no no la hemos encontrado por ahí pero como digo o no la he escuchado o tiene que estar aquí abajo que sí que está me ha costado un poco decirlo en plan parecía que eso está tomando con calma el aullido pero sí que está ahí vale pues efectivamente aquí está pero nada muy destacados y los contenidos con la llave mamá han sido verdaderamente numerosos y podemos marcharnos así pero supongo ya de paso ya que hay tres acumuladas pues probamos pero vayámonos y a por el jefe simplemente y con ello a ver qué nos cuenta y también si quiere seguir después la habitación especial vale pues nos cuenta que voy a darte un par de huesazos primero y estoy pendiente de sin bocas pero ya que no lo estás haciendo pues hago así más o menos he calculado no sé cuánto daño hubiera mal gasto me refiero si hubiera podido hacer más que eso yo creo que estaba a puntito que se acabara el efecto y que de otro modo no se hubiera muerto pero era sobre todo para aprovechar con las invocaciones está bastante claro que te recogemos a ti y tú me podrías servir supongo que potencialmente más que lo otro quizás sí así que te llevaremos de este modo ya que estamos directamente ¿por qué no? vayamos a la habitación secreta vemos que no estaba muy lejos era más que nada pues en el proceso me mostraron un poco más del mapa por ejemplo ¿no? o algo como eso pero estaba aquí al lado y con ello nos hubieran avisado de la misma nada más pasar hacia cualquier habitación que fuera hacia el este o hacia abajo hacia el sur pero al fin y al cabo porque las dos estaban en contacto ahí voy sacando directamente algunas arañitas para que me ayuden a acabar con vosotros más rápidamente y teníamos ahí al lado eso sí aparentemente lo que probablemente será la tienda que estaba pensando si recogerme la 25 o esperar pues si hubiera diplopia pero desde luego pues tampoco me estoy exprimiendo al máximo la situación me conformaba con lo que estábamos haciendo y sí que tú tienes tu uso y aún tienes tu uso eso es la cuestión porque tampoco tengo tantas bombas pero bueno sí que es algo que no quieres llevar generalmente a largo plazo y ahora que tenemos el restock debería en parte no comprar por comprar así que voy a cambiar unas cuantas veces a ver si salgo con descuento por ejemplo sí pero algo flojito pero aún así nos interesa porque nos puede ser mucho más rentable que descartar cosas a precio completo y puede que alguna que salga por aquí nos interese especialmente en este momento aunque sea la manta está bien y tú no estás mal y tú no estás mal y tú depende vale pues con ello justo curioso que se aplica el doble efecto de la batería del coche de forma que en lugar de darme dos copias de la anterior me ha dado básicamente otra copia extra de la que tengo entre manos y una de la anterior curioso ese cálculo no sé que se hacía así pero así ha sido entonces puedo hacer así y con ello devolvemos esta entonces hacemos así y voy a quedarme con una de la mano y la otra reservada porque pues encontremos otra pastilla que nos venga mejor la verdad es que no me acuerdo si a ti te hemos identificado antes por eso más que nada es así que puedo esperar pacientemente al respecto y te recogemos a ti y lo que sale de abajo también tendría su aquel vale pues con ello sigamos explorando por ahora pero sin duda nos plantearemos cambiar a otro activador después aunque como decíamos antes precisamente la batería de coche funciona excelentemente con la cabeza de crampusito pero mejor aún si pudiera tener encima de eso dos cargas acumuladas ahí dicho esto estamos en el piso 5 así que puedo ir al tema por aquí y luego decidir lo demás vayamos a ello pues y así en línea pues zanjamos directamente el tema te queremos a ti específicamente vale y por ahí pues algo que no nos interesa mucho pero sí que puedo recoger igualmente y con ello dejar y reponerme con esto más lo que encontremos por ahí a la vez que también vamos a ir a buscar por supuesto el tesoro del piso no limpia supongo que muchísimo más aunque sí que es cierto que el dinerito que encontramos podría ser especialmente útil y aunque inventamos no 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 tiempo en este piso para recoger más dinerito luego lo ahorraríamos en el futuro así que mala opción no es y sí que es cierto que ahora no tengo que andar golpeando quizá de forma tan rítmica tan cuidadosa y calculando sino que puedo machacar un poco más botón tampoco es muy buena idea generalmente pero eso puedo atacar mucho más rápido de lo que habitualmente podrías con este personaje así que me lo recuerdo a mí mismo por ese motivo para dar un poquito más de caña al tema cuando surja de ese modo y claro que quiero si es posible sacar cositas de estos contenedores y precisamente aquí tenemos una carta que habitualmente no la emplearía para nada en esta habitación pero ya que al recoger monedas podría sacar de vuelta precisamente bombas pues pasa a ser algo bastante más lógico de lo que parece a falta de otro sitio mejor donde hacer eso que tenemos por ahí también algunos corazones en la muy específicamente que tampoco lo descarto como opción eso no hay que hacerlo durante el combate pero bueno no me cuesta mucho acabar con la criatura que pueda salir de todos modos y volar ya vuelo por mi cuenta así que con esto en mente supongo que vamos a limpiar por aquí vale para saber más o menos que hay disponible y también podría llevar las pastillas a una habitación tirarlas al suelo y aprovechar de ese modo más el uso de una carta como esta pero aquí tenemos una puerta que a veces los contenidos pueden ser realmente interesantes cuatro cofres dorados estaría genial con la llave mamá que tenemos no es el caso porque tampoco tiene mala pinta comencemos la apertura de momento no ha encajado mucho ¿no? la verdad es que no ha sido muy allá para lo que podría haber sido ha sido más bien flojito eso sí los cofres abiertos también cuentan por supuesto como recurso a convertir y por ese motivo voy a abrir la no tío voy a decir voy a abrir la bolsa en un momento pero voy a intentar evitar recoger los corazones será prácticamente estilo mina pero a pegar con el huesazo no está recogido aún así 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 mismo es una cantidad bastante decente de recursos así que lo hacemos de ese modo y con ello una bomba más porque no vamos a recogerla ya que estoy al lado de otro modo después sí que pasaremos a algunas cuando nos sobren eso está más que claro y tenemos aquí otra habitación de interés en la cual vamos a meter la cabecita ese es el problema de esta alhaja precisamente cuando te saca bombas de ese tipo y tú eras un horf que puede ser bastante agradable utilizado en el momento y la situación apropiada vale pues con ello nada muy muy llamativo pero puede ser más grande de una forma ya que dejemos un rastro y todo provoquemos temblores como quien dice y eso quiere decir que te tiro a ti al suelo que solo estaba asegurándome y con ello me marché de aquí y ahora la cuestión es que puedo hacerme aún más grande no me gusta ir al extremo pero con este personaje sí que es algo que como decíamos es beneficioso en muchos casos pero eso intento que se forme un poco más controlada si es posible ya que si no te pueden también golpear muy fácilmente pero un par de veces sí que podríamos darle aún así que hagamos así y la otra pastilla me la he tomado y estaba pensando en algún otro tema pero por demás yo creo que así también la cosa puedo recogerte eso sí también podría haberme tomado efectivamente con con placebo vale y he dejado bombas por allá que es otro asunto que tenía pendiente que estaba un poco pensativo también al respecto pero ante la duda no sé si quedarme como digo con una cosa o la otra lo que sí que sé es que te puedo pasar a recoger a ti y a ti te estamos esperando antes ya para ver qué cosas interesantes podríamos conseguir gracias a tu presencia de la misma forma yo creo que más grande no creo que quiera ser así que por ese motivo sí que puedo recogerte a ti y a su vez con ello estaba pensando más opción de sacar moneditas y demás pero no mucho así que tú que eres otra carta igual vale estaba mirando con precaución cuáles eran las que teníamos disponibles y por ese motivo yo creo que sí me daré con la cabeza a ti mucho no te queríamos y voy a ir a recoger lo que hemos dejado en cuanto a las bombas y moneditas y ya que creo que eran sí y ya nos podríamos marchar y tú has quedado por aquí ah pues a ti no te he visto yo antes ah bueno claro no te he visto porque no existías técnicamente porque eras en concreto una pastilla que ahora se ha convertido en ese recurso ya me parecía a mí que algo no me cuadraba ahí es porque técnicamente no existía entonces la que está también por ahí arriba lógicamente se convertirá en lo correspondiente y ahora esto quiere decir que puedo quedarme contigo y en serio tío muy tarde para que aparezcas pero bueno quizá nos interese próximamente lo que sí que puedo hacer es algo tan simple como esto sí que podemos tiene su riesgo pero sí que podemos técnicamente mientras estemos en forma esquelética salgamos un momentito y recogemos esto la cabeza de Tammi sí que sería peligrosa de forma directa y este par de elementos ni nos vienen ni nos van pero los puedo recoger y así quitarlos de en medio sí que me agradaría tener también espíritu pero de momento ahí se quedará y como decíamos podríamos seguir por ahí mirando un poquitín sobre todo lo que haya cambiado como la pastilla de arriba pero me voy a ir así bastante conforme sinceramente tenemos al mismo mucho poder no muchísimo sino mucho a secas en cuanto a que 12 con 40 no es tanto daño y más tiene un IPC no es una cantidad tan elevada sí que el huesazo calcula a partir de ese año una cantidad mayor tiene un multiplicador diferente me refiero pero aún así se puede ir mucho más allá para nada encontremos un par de objetos decentes y por supuesto no lo voy a ignorar ese factor ya que es muy sencillo con un par de cosillas estemos mucho mucho mejor me hace gracia el golpe que ahora mismo hace hasta ruido y la otra cuestión que estaba fijándome es donde sonaba y allá arriba no así que eso quiere decir que tiene que ser por aquí entonces tener unidad de explosión estaría muy bien porque sí que es cierto que ahora mismo tengo mucho rango pero también estoy planteándome cuando yo golpeo si el enemigo está dentro de ese huesazo la explosión ocurre en el enemigo o ocurre en la posición más aleja del huesazo porque sería muy sencillo que me alcance por ese motivo de otro modo pero bueno algún golpe me puedo llevar de vez en cuando y siempre podríamos hacer así y lanzar con un poquito más de presión es un poco hasta gracioso el tamaño pequeño del proyectil que utilizas en ese momento teniendo en cuenta que tu personaje es enorme el Ipecac el proyectil que sale me refiero es mini mini por eso queda bastante curioso entonces si una cabeza de cabra está bien pero no increíble ahora mismo y el resto de elementos que estamos comprando aquí no te creas tú pero no tenemos tampoco mucha más alternativa ahora mismo así que me conformaré de ese modo y abrimos por acá no te creemos a ti ahora mismo ya tenemos bastantes cosas que hacen explosiones en mal momento en ocasiones así que déjalas estar como están y lo otro que vamos a mirar es lo que hemos dejado por ahí arriba en forma de esa habitación de combate que eso sí que lo he dejado pendiente de revisar así que nos vamos a ir para allá y meter la cabecita así la cabecita de todo el cuervo porque realmente somos todos ah lo que sí que se me ha pasado sí que fallo mío ha sido duplicar precisamente antes de comprar está ahí pendiente de comprar los objetos y no he pensado tanto en duplicar nuestro dinero aunque lo traía para ello precisamente ha sido un pequeño fallo tampoco es algo que vaya a mostrar mucho en falta pero pero sí que lógicamente hubiera sido lo correcto para comprar alguna cosa más en el proceso pero he cometido ese error y ahora podemos comprar mucho menos también es cierto que a veces no sabes si luego al comprar un par de cosas por ejemplo te sale algo que te permita conseguir más dinero y después aprovechar más la duplicación pero bueno que en este caso era algo que no había mucha duda era lo correcto duplicar en ese momento o bien limpiar el piso y luego duplicar pero sí que antes de comprar hacerlo de ese modo y más porque eso lo que estaba ya la venta ni siquiera afectaba de forma muy directa a la toma de decisiones si hubiera un cerdito o cosas como esa pues sí pero por lo demás efectivamente no mucho entonces con ello vamos a pasar por aquí y tenemos para negociar de hecho un teletransporte incluso completamente directo a la tienda así que eso es algo que sí que me interesa mucho más la situación de repente ha cambiado de nuevo y sí que prefiero esa alha a estas alturas ya y no olvidemos por lo tanto entonces que hemos dejado lo que no me gusta mucho es precisamente eso que nos quita visibilidad el ser tan grande si entro a una habitación y pienso tengo algo delante oculto tras el personaje que no puedo percibir porque pinchos por ejemplo podemos ir con una rosa que volamos pero otros elementos sí que nos podrían alcanzar de ese modo y es un poquito más preocupante bastante rápido pero en lo positivo técnicamente sí que te puedo aprovechar y eso quiere decir que a su vez déjame que recoja por aquí este corazón completo eso es y que ahora haga así un cambio rápido a la otra carta en concreto ya sé lo que me ha a pillar con lo enorme que soy pero pasa nada y estamos cerca igualmente pero lo voy a utilizar si no tiene transporte tampoco tiene mucho misterio precisamente lo que haría es a la vez recoger la cartita y ahora pasar a darle un poquito a la manivela con ese quejido a gran volumen y el hecho de que tiene un poquito de precaución precisamente por lo que acabamos de ver que como somos grandullones pues también podemos provocar un terremoto a recibir daño y a veces podría ser ligeramente incómodo en ese momento te voy a recoger aunque tienes carga y ahora vamos a ir rápidamente por aquí a recoger un poquito de vida pero no importa perder algún contenedor sinceramente ya que estamos encontrando constantemente aumentos de vida o diferentes tipos de vida en general no solo vida normal sino también especial y de hecho sí que también estoy dispuesto he dejado más de hecho sí aparentemente en otra posición ah vale por ahí uno doble pero sí eso podría incluso entregar vida especial también y me planteaba entregar específicamente un corazón quizá pero aparte también teníamos por aquí algunas hogueras y hemos dejado un corazón de hueso entonces hogueras tal que así vale en ese caso déjame que haga esto directamente y aunque se me active ese efecto alhaja pues podemos atravesarlo con este tipo de efecto de activable y ahora es cuando tengo que hacer lo siguiente hasta precisamente perder un contenedor y ahora recogerlo de vuelta y ya estamos así bien servido estoy un poco concentrado porque no quiero pasarme de dinero pero al momento no me paso de duplicación digamos que precisa sí técnicamente podríamos haberla hecho ya antes pero puedo llevarme todo esto a la tienda y ahorrarme así unos viajes así que así lo voy a hacer y con ello comprarte a ti y a ti incluso a a ti técnicamente no era la idea pero me parece bien porque puedo utilizar de aquí mismito sin ningún problema y ahora incluso aunque ya no va a ser lo más preciso del mundo así mismito tampoco hay que optimizar al máximo y podemos seguir comprando pero precisamente con eso en mente que cosas que podrían no interesarnos y ser un problema incluso dicho esto me la puedo jugar en ese aspecto por la gloria después conseguir cosas mejores mira me he transformado curiosamente que es una transformación un poquito más inusual de hecho en gran medida porque sí que muchos efectos que no vas a querer recoger precisamente por ese motivo y el problema es que ahora sí que lanzo huesito con mi compañero también pero voy a hacer así y ahora tenemos un ataque un poquito más especial que también funciona muy bien con este personaje aunque a cambio no voy a cargarlo tan medio yo creo precisamente por el riesgo que conlleva estar atacando automáticamente con efectos explosivos y entrar a las habitaciones con eso explotando nada más entrar prácticamente que es una gran preocupación no, no, no eso no eso ya sí que sería realmente negativo a nivel de que nos puede bajar el daño en algunos casos según con qué lo combinemos si tuviera proyectiles normales sí que lo podría recoger pero bueno en este caso justo porque tenemos el brainstorm pero me refiero en condiciones diferentes sí que sería una buena opción pero por lo demás ahora mismo no tanto necesariamente desde luego entonces hacemos así dos de jefe y tú eras para la tienda correcto y te recogemos a ti que es lo que quería tener entre manos y ahora esa es la cuestión que tenemos cierto riesgo derivado de que tengo muchas cosas que podrían hacerme daño al margen de los enemigos yo mismo con mis propios efectos en ocasiones así que por ese motivo voy a tener que ser realmente cauto en algunos casos pero también contar con que de vez en cuando me va a dar impactos y lo he recogido solo precisamente porque va a ser curioso emplear algunos de estos elementos pero también porque quería ver que saliera abajo así como digo me lo he jugado en ese aspecto de forma consciente no necesariamente recomiendo recoger ese compañero ni el cerebro si tienes cosas como estas así mismito y te vamos a recoger a ti por variar un poquitín de vez en cuando una cosa de vez en cuando otra te recogemos a ti sin ningún problema y lo otro lo dejamos y nos vamos así hacia el primer piso del útero dispuesto a encontrar alguna cosa útil más si es posible porque teniendo caos pues en cualquier esquina podría aparecer un objeto que nos sirva en lugar de tener que esperar los típicos lugares más comunes para ello técnicamente sí que te puedo dar algunas moneditas no tengo otro uso ahora mismo a corto brazo para ellas y me podría proporcionar alguna cosa útil así que ¿por qué no? incluyendo precisamente vida normal efectivamente pero también otras cosas así que estaría genial mira esto por ejemplo muy rico genial y ahora ya pues podemos seguir explorando lo curioso es que la velocidad de ataque es la misma la que tengo ahora mismo pero por un momento me da la sensación de que ataco un pelín más lento digamos que el atributo velocidad de disparo parece ser el mismo pero igual es porque cuando pulso el botón el personaje intenta cargar el efecto de brimstone y por ese motivo hay un pequeño retardo no mucho pero ligero ligero igual es para novia mía por eso lo destaco pero sí que me da la sensación igual en lugar de atacar con 11 velocidad de disparo como hacía antes igual aunque ahí no lo ponga será pues 12 o 13 por decir algo pero si es algo menor solamente como digo pues sepa novia mía porque machacándolo lo noto un poquito menos desde luego pero con pulsaciones rítmicas sí que lo noto un poquitín desde luego a su vez vale pues con ello si en estos pisos como decimos aún podemos encontrar cosas útiles especialmente gracias a caos pero también tenemos más incentivo para avanzar directamente eso sí apreciaría poder curarme la vida que tenemos ahí vacía si es que encontramos algún método cómodo para ello por ejemplo típico formato habitación muy secreta con corazones de vida normal a casco porro hubiera sido válido pero no ha salido ahí si te voy a tomar también a ti ¿por qué no? vente conmigo y con ello vayamos al tema y aquí tenemos al jefecito al cual eliminamos cuanto antes depende pero ¿de qué depende? no, no realmente no depende es por un mal pero lo decía más que nada porque podríamos querer a veces duplicar algo por aquí pero técnicamente no va a ser el caso ya que directamente recogemos y ya está y entre lo que teníamos y esto sinceramente yo no me fío un pelo que con lo que tenemos actualmente la cosa no se vaya a torcer porque vamos seguros por ahora pero en algún momento como digo podemos recibir un par de impactos por los muchos factores de riesgo que tenemos tanto gran tamaño como efectos explosivos y eso así que ante ello me gusta la idea llevar precisamente como tenemos ahora mismo un plan B en ese aspecto y por eso voy a llevarme esto que además me permite arreglarme mejor en los enfrentamientos contra jefe pudiendo arrimarme ellos perfectamente y ahora es un palizón y no tener que preocuparme por el cerebro tampoco ni mucho menos vale pues se nos ha acabado el efecto pero mira justo a tiempo ah bueno tenía que luchar al revés eso sí que es cierto pero estaba yo pensando más en inmunidades temporales sí que es cierto que lo he hecho mal a nivel de aprovechar esa vida más que nada porque quería descubrir el mapa y no estar mucho tiempo aquí y no me olvido que tengo las cartas para ir a jefe pero las estoy reservando por supuesto para los dos pisos finales pero si podría haber entregado vida y luego curarme con ello a tope eso sí que era algo lógico vamos chaval a la recompensa final serán miserable serán miserable el problema es ese cuando te haces daño con lo que tenemos actualmente que te la juegas un poco tampoco va a salir nada grave pero sí que es gracioso como mínimo que es una ruleta pero de otro tipo diferente a la habitual habitualmente el juego a Sam igual lo entrego y no me sale beneficio en este caso es igual mato accidentalmente a la gente a mi alrededor como si fuéramos Hulk por ejemplo estamos ahí al riesgo de si nos enfadamos la liamos parda y luego no sabemos qué ha pasado aquí podría haber sido un accidente el acabar con todos los de la habitación y no necesariamente nuestra intención vale pues no no me interesa eso y solo para asegurarme tengo lo correcto sí entonces con ello vayámonos hacia el objetivo que sería por supuesto el jefe corazón de alma así que lo queremos eso sí con mucha precaución de todos modos me estoy planteando me ha agradado inmunidad lo del Ipecac con este personaje las reglas son diferentes Ipecac no te da inmunidad eso lo sabemos te sobra pero con este personaje sí que las reglas cambian en algunos aspectos y lo cierto es que no me acuerdo si eso era algo que ocurría lo digo porque buenas explosiones sí que están ocurriendo muy cerca pero sí que estoy notando que la explosión efectivamente ocurre en el enemigo y no en el hueso en sí mismo así que técnicamente podría ser que estemos a la distancia correcta pero que ni uno me lo haya colado la explosión me refiero estando no estoy despreocupado pero sí que no tan cuidadoso como podríamos llegar a estar me extraña un poco sinceramente vale eso sí que ha sido algo completamente evitable porque pensaba que les iba a alcanzar a los objetivos antes y no ha sido así pero precisamente para eso tenemos el librito si hace falta pero sobre todo me estaba planteando lo que hemos dicho que podríamos probar en una habitación en la cual tengamos por ahí corazones precisamente para quedarme más tranquilo al respecto para bien o para mal para saber qué esperarme entonces no voy a venir aquí a mirar nada pero precisamente un poco por lo que hemos dicho me gustaría encontrar un corazón más le dejo por ahí abajo alguno medio corazón en concreto pero bueno de momento avancemos tenemos un par de habitaciones antes del jefe para conseguir cargas si eso para nuestro objeto y aparte me has marcado por aquí que tenemos la muy y en su interior que tenemos pues precisamente la ocasión perfecta vale pues no nota inmunidad eso me parecía que no debía ser el caso pero supongo que entonces estaba calculando bien aunque visualmente puede a veces haber un poco de duda de si es por ese motivo porque como decimos no está recibiendo el impacto pero así está la cosa vale pues pues como digo el ir cargando así tiene su preocupación pero voy a venir a lanzártelo así solamente va a quedar un poquito más bonito el brainstorm porque si no no lo estábamos empleando y ya que es algo que se aplique de forma diferente para este personaje que para otros el tipo de ataque me refiero pues era yo creo que no obligatorio pero sí interesante que lo hiciéramos de ese modo técnicamente sí que podríamos recoger el loto negro y con ello estar completamente seguros y en cuanto a jeringuillas técnicamente he recogido dos solo creo que sí en ese caso puedo comenzar haciendo así y ahora como digo hacer así y estar completamente seguros vale y así mismito tenemos transformación y lo demás es todo correcto así que podemos marcharnos a el siguiente piso en el cual vamos a llegar y quizá conseguir un par de cargas y luego utilizar la carta directamente y ya está eso sí dependerá por supuesto en parte de si nos van a poner fácil o no lo de conseguir las cargas porque a veces limpiar un par de habitaciones aquí abajo puede ser más peligroso de lo que parece por ejemplo como eso que el fuego cruzador estaba ahí montado pero bueno ahora sí podemos marcharlos y con ello venir directamente por aquí ahí más o menos y ahora uno y un par de ellos incluso y esperamos aquí un momentito uno más y otro ya de paso y un par porque estoy pendiente sobre todo de la explosión del cerebro y de cuando respawneará también en algunos momentos vale no olvidemos que tenemos manta así que un golpe por recibir sin problema cuidado vale y ahora a su vez no me interesa mucho en esta ocasión así que en su lugar entra al cofrecito y nada más llegar a abrir cofrecitos y a su vez pirarnos de nuevo al jefe eso sí no nos interesa esto y alguna cosa práctica por lo demás quería decir pues no en ese caso así mismo y de hecho antes no le he activado el libro precisamente porque aquí nada más llegar también íbamos a ir al jefe y si no nos hacía falta pues lo utilizamos aquí mucho mejor y como decimos en esta ocasión no vamos a ir estoy conforme con cómo ha ido la partida en la cual efectivamente hemos ido consiguiendo cosas bastante diversas y cambiando constantemente el tipo de ataque que empleamos el huesazo es lo que se mantiene pero me refiero a las características del mismo y modificadores que tenía y el cómo tenemos que emplearlo me hubiera gustado más poder utilizar más el brimstone específicamente pero como decimos con la mezcla que llevábamos hubiera sido muy peligroso porque mientras mantengo cargado el lanzamiento preparado de esa forma y mi compañero está lanzando el huesito sí que me puede golpear el mismo por ejemplo si paso junto al mar con una puerta y golpea el hueso al lado me hubiera golpeado cosas como esa y aparte también al entrar a las habitaciones está muy cerca del objetivo o lo que fuera entonces si no hubiéramos recogido ni el cerebro ni a ese compañero ahí sí que hubiéramos podido aprovechar mucho más ese combo de lanzar ese brimstone circular en este caso venenoso pero la combinación de situaciones desde luego no invitaba a ello también como digo ha recogido esos elementos para probar que salía de abajo por si podíamos llevar más allá a la sinergia pero aún así desde luego ha funcionado muy bien y con ello el riesgo era notable también por ser de gran tamaño pero también a la vez supongo que nos ha permitido tener mucho más rango para alcanzar los objetivos de forma que nos mantuviéramos alejados de ellos con lo cual ha funcionado bien de todas formas aunque tuviéramos esas preocupaciones y existiera también por supuesto el riesgo que no era preocupación digamos que basada en solo nuestro temor sino que realmente era con muy buenos motivos igual en caso como siempre gracias por haber visto este nuevo vídeo también espero que os haya gustado y por demás si queréis si os apetece nos podríamos ver a su vez en el siguiente con lo cual hasta el mismo chau 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 Gracias.